Los combates han vuelto a estallar entre Armenia y Azerbaiyán por la región disputada en Acorno-Karabaj. Ambos países se acusaron mutuamente este domingo de usar la fuerza militar para atacar a civiles a lo largo de la frontera, en el que es ya en mayor enfrentamiento en cuatro años. Armenia afirma que destruyó tres tanques y derribó dos helicópteros, mientras que Azerbaiyán asegura haber atacado a tropas e instalaciones antiaéreas. La región de Acorno-Karabaj ha sido durante mucho tiempo una fuente de conflicto.